Eventos, personajes en ITM-CB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITM-CB. Festival de la Canción ITM. Feria del Libro ITM. Con Cultura ITM ganas tú y ganamos todos. Una campaña de bienestar cultura. El Festival de la Canción ITM es la oportunidad para que los estudiantes muestren sus habilidades musicales y puedan representar a la institución en el Festival Regional de la Canción, organizado por ASCUN. El propósito del festival es que los estudiantes que desarrollen su habilidad en el canto lo muestren en la institución y puedan ir a representarnos a nivel departamental y se ganan a nivel nacional. Para este año se cuenta con la inscripción de 22 estudiantes de diferentes programas académicos y de diferentes campus. se va a realizar el 10 de abril a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio Menor del Centro de Fraternidad Medellín. La invitación está abierta para que toda la comunidad ITM asista al festival que se realizará el próximo 10 de abril en el Campus Fraternidad y apoyemos al talento con que cuenta nuestra institución. Invitamos a toda la comunidad académica e institucional a la que asistan al Festival de la Canción que se realizará, como les digo, el 10 de abril a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio Menor del Campo de Fraternidad. Del 8 al 10 de abril se realizó la Feria del Libro en el ITM, una oportunidad donde nos acercamos y gozamos del conocimiento. El objetivo fue promover entre los estudiantes, empleados, personal administrativo y demás personas la lectura, el interés por los libros, debido a que con las librerías que estuvieron presentes en este evento pudieron obtener grandes descuentos y obtener sus libros a unos precios muy asequibles. Los libros y las letras son nuevamente protagonistas en la institución, consolidando cada vez más estos espacios para el deleite intelectual de todos. Es importante que dentro de la institución se generen estos espacios porque así se incrementa más en los estudiantes el interés por la lectura y por conocer más sobre cada uno de estos libros que están siendo publicados. Como ya es costumbre, el Fondo Editorial ITM también estuvo presente con todas sus publicaciones y novedades. El Fondo Editorial tiene como novedades algunos libros que son de la energía de Prometeo a la forja de Vulcano, las heridas narcisistas, un asunto miccional, obras completas de Juan de Dios Uribe parte 2, tratado de las secciones cónicas, la elipse, inventario y análisis como la doxografía. Recuperar el buen comportamiento dentro de la institución y fortalecer las buenas prácticas de convivencia son los objetivos de esta campaña, que pronto estará circulando en el ITM, gracias al trabajo que viene adelantando Bienestar Cultura. El objetivo de la campaña es promover hábitos y conductas para la sana convivencia, tanto dentro de la institución como afuera de la institución, porque el proyecto está enmarcado que la infraestructura la da la universidad, pero el buen comportamiento también hace que la educación superior sea integrada. Estas iniciativas son generadas con la intención de mantener todos los días un buen ambiente laboral y académico dentro de la institución. El propósito de generar estas buenas prácticas dentro de la institución es para una sana convivencia, para que tengamos un espacio armonioso, donde todos podamos disfrutar y vivir el espacio académico con tranquilidad. La invitación es a ser partícipes de esta campaña, que se implementará a partir del próximo 23 de abril. Nos invitamos a la comunidad ITM para que el 23 y el 24 de abril nos acompañen en el lanzamiento de esta importante campaña de bienestar institucional. El 23 de abril en el Campus Robledo a las 11 de la mañana y el 24 de abril a las 5 de la tarde en el Campus Fraternidad.